Más o menos. Doctor, sí se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve. Ya, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre síndrome de aorta media y el síndrome de lente. Siguiente, por favor. Bien, el síndrome de aorta media es siguiente. Vamos a empezar con la definición. Este síndrome consiste en una estenosis de la aorta abdominal, tanto en su porción torácica inferior y abdominal superior, generalmente con inclusión de las arterias renales y viscerales. En cuanto a la epidemiología, este es un síndrome muy infrecuente y va a afectar sobre todo a la población pediátrica y a los adultos jóvenes. Además, se considera una entidad potencialmente mortal debido a que estos pacientes van a presentar una hipertensión arterial severa. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, va a ser de origen congénito o puede tener causas genéticas. Y cuando el origen es congénito, esta se va a deber a un defecto embriológico que va a estar causado por el fracaso en la fusión normal de la aorta dorsal embrionalia emparejada durante la cuarta semana de gestación. En las causas genéticas, vamos a tener la neurofibromatosis tipo 1, mucopolisacaridosis, el síndrome de Williams y también puede ser causado por enfermedades inflamatorias adquiridas como la arteritis de Takayasu o puede ser causado por infecciones intrauterinas como la ruguela. Siguiente. En esta imagen, les presentamos la dilatación aneurismática que va a estar señalada por la punta de la flecha. Y también vamos a ver la interrupción de la aorta abdominal por debajo de la salida de la arteria mesentérica superior que está indicada por la flecha. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clínica, aproximadamente un 76% de estos pacientes se encuentran asintomáticos al momento del diagnóstico y la mortalidad va a ser alrededor del 50% entre la cuarta y quinta década de vida únicamente con el tratamiento médico. El curso natural de la enfermedad varía en relación con el grado de la estenosis, la hipertensión renovascular que va a estar asociada y el compromiso y disfunción progresiva tanto del cerebro, el corazón y los riñones. Entonces, las primeras manifestaciones se van a presentar antes de la segunda década y vamos a encontrar básicamente hipertensión arterial de origen renovascular. Sin embargo, vamos a tener síntomas asociados como la cefalea, la diaforesis, el dolor precordial y claudicación hasta en un 30%. También vamos a ver la ausencia o la disminución de los pulsos y también vamos a poder auscultar el soplo abdominal. Bien, en cuanto al diagnóstico, ante la sospecha de la hipertensión renovascular, vamos a realizar un ultrasonido doble y también se va a realizar pruebas de imágenes como la angiografía tomográfica computarizada, la angiografía por resonancia magnética, a las cuales nos van a dar una anatomía detallada de las estructuras vasculares y ante la insuficiencia renal del paciente hay que tener cuidado con el gadolino. Hay que ajustar las dosis. El siguiente, por favor. El gol estándar para este es la angiografía transcatéteria, que esta va a ser capaz de definir exactamente la extensión y la localización de la lesión, que nos va a servir de guía para el tratamiento quirúrgico una vez invitado. Esta imagen es una arteriografía que nos descarta la estenosis de un bypass renal de safena, que está apuntada con la flecha y hay una buena perfusión de ambos riñones, que está apuntada por la flecha corta. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a tener tres pilares. El primero es el farmacológico, que va a estar dirigido al tratamiento de la hipertensión y nos indican que debemos usar bloqueadores de canales de calcio y beta-bloqueadores. Y en el caso de que el paciente presente hipertensión arterial no controlada con alta actividad del SARA, está indicado el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas al receptor de angiotensina 2. Siguiente. El segundo pilar es el tratamiento endovascular. Las dos técnicas mayormente utilizadas son la de la dilatación con balón y la endoprótesis vascular. Hay que tener en cuenta las complicaciones que nos pueden llevar estas, que son la trombosis, el sangrado y el evento cerebrovascular y la restenosis. A nivel de las arterias renales se puede realizar la colocación de una endoprótesis vascular sin dejar de lado el alto riesgo de oclusión de las arterias viscerales tras la colocación de una endoprótesis vascular en la aorta abdominal. El siguiente. Y el tercer pilar es el tratamiento quirúrgico mediante la cirugía abierta que se observa hasta en un 55%. La corrección quirúrgica va a estar indicada en caso de hipertensión arterial no controlada, en caso de riesgo de deterioro renal, claudicación intermitente o angina intestinal. Van a existir diversas técnicas quirúrgicas y la elección va a depender de diversos factores como la ubicación del estenosis, la longitud del segmento afectado y el compromiso de los vasos viscerales. Y dentro de estas técnicas tenemos a la derivación aorto-aórtica, la angioplastía, utilizando injerto protésico y la reparación aórtica primaria posterior al alargamiento aórtico. El procedimiento quirúrgico de elección es la reconstrucción con bypass torácico-optominal con prótesis de Dacrón y la reconstrucción. Viente. Ahora, en los últimos años se han desarrollado dos nuevas técnicas quirúrgicas que evitan el uso prácticamente de los injertos protésicos. El primero es el expansor de tejido, que se va a encargar de alargar la aorta distal no estenótica, y esta se va a realizar, se realiza la recepción completa de la aorta estenosada para finalizar con una anastomosis primaria. Y el segundo es la arteria mesentérica como injerto, ya que tiene significativo potencial de crecimiento y también se va a realizar en pacientes con estenosis de segmento largo, a diferencia del expansor de tejido. El siguiente. Bien, ahora toca hablar acerca del síndrome de Lerich, o también conocida como la enfermedad oclusiva aorto-iliaca. Y bueno, como su mismo nombre lo dice, este síndrome se va a tratar de la oclusión de las ramas principales de la aorta abdominal por debajo de la salida de las arterias renales. Y va a comprometer también la división de la aorta y las ramas de la arteria ilíaca, tanto la ilíaca externa, la ilíaca interna, y llega a comprometer incluso las femorales. Este síndrome, en general, va a estar caracterizado por impotencia sexual, la ausencia de los pulsos en las arterias femorales, debilidad y entumecimiento en la región lumbar, los glúteos, las caderas y las extremidades inferiores, que son el área de irrigación de todas las arterias que están comprometidas en este síndrome. Hablando un poco de historia, este cuadro fue descrito por primera vez en 1814 por Robert Graham, que, bueno, más adelante se acuñaría la definición actual por René Lerich, quien le da el nombre a este síndrome. Y, bueno, lo describe como una oclusión de la aorta abdominal y sus ramas por la presencia de trombos. Y, bueno, está vinculada a una triada clínica que, bueno, actualmente no tiene tanta especificidad, pero que se trataba de la claudicación, la impotencia y la disminución de los pulsos periféricos. Hablando un poco de incidencia y prevalencia, son difíciles de determinar debido a que la mayoría de estos pacientes se presenta de forma sintomática debido al gran número de colaterales que se va a formar con el tiempo. Y, bueno, esta entidad se ha relacionado fuertemente con las edades avanzadas, ¿no? Porque más adelante vamos a ver en la clasificación las áreas que abarca la oclusión son bastante extensas, ¿no? Afecta con mayor frecuencia a partir de los 60 años y, bueno, es más común en pacientes de sexo masculino que en los de femenino. Y, bueno, se han reportado casos en mujeres, ¿no? En quienes se les ha relacionado con otros trastornos como el lupus, eritematodosistémico, espondilitis, anquilosante y, bueno, generalmente enfermedades autoinmunes, ¿no? Y, bueno, hay ciertos factores de riesgo que van a predisponer tanto a varones como a mujeres a tener este cuadro, ¿no? Como son el tabaquismo, la hipertensión arterial, las dislipidemias y la obesidad. Si nos detenemos un poco a ver estos factores de riesgo nos damos cuenta que son exactamente los mismos que los de la aterosclerosis, ¿no? Entonces, esta oclusión principalmente es provocada por una aterosclerosis en este segmento arterial, ¿no? En la aorta abdominal baja y las ramas ciliacas. Un poco de anatomía para ubicarnos y para poder entender los síntomas que más adelante vamos a hablar. En la aorta abdominal sabemos que se introduce en el diafragma a la altura de T12, ¿no? Y, bueno, se va a bifurcar en las ciliacas primitivas a la altura de L4, ¿no? En las ciliacas comunes y luego en estas ciliacas comunes cada una va a dar una ilíaca interna y una ilíaca externa. Esto es de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Este síndrome generalmente se presenta asintomáticamente, ¿no? Hasta que está realmente avanzado porque hay un gran número de colaterales, ¿no? Las colaterales de las arterias viscerales se van a formar cuando las lesiones o las oclusiones son más distales, ¿no? Y las colaterales provenientes de la circulación sistémica, principalmente de la arteria mesentérica superior, se van a formar cuando las lesiones son mucho más proximales, ¿no? Bueno, aquí podemos ver las colaterales, ¿no? Las colaterales sistémicas. Esta vía colateral comienza, ¿no? Con las ramas de la arteria mesentérica superior e involucra tanto el arco de Riolano y la arteria marginal, el arco marginal de Drummond que conocemos, ¿no? Y, bueno, todas estas colaterales antes de anastomizarse con la rama de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Ese camino eventualmente termina en la arteria ilíaca interna. Entonces vemos que hay una comunicación entre la arteria mesentérica superior y la arteria ilíaca interna como formación de colaterales a causa de este síndrome, ¿no? Y, bueno, hay muchas otras vías colaterales, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, desde la arteria subclavia que se va a unir hacia la arteria torácica interna, arteria epigástrica superior, la epigástrica inferior y, bueno, al final la arteria ilíaca externa, ¿no? Que es la vía de Winslow. Otro, por ejemplo, desde las arterias intercostales inferiores, las subcostales, las arterias lumbares, la rama ascendente de la arteria ilíaca circunfleja profunda y termina en la arteria ilíaca externa. Y así una gran cantidad de colaterales se forma para poder contrarrestar la oclusión que se está dando en la arteria aorta abdominal, ¿no? Entonces, parte importante de este síndrome es saber clasificarlo y saber reconocer en qué áreas están las lesiones, bueno, la oclusión, ¿no? Y, bueno, hay dos clasificaciones importantes. La primera es con base en la localización de la lesión ateromatosa. En este caso vamos a tener la de tipo 1 que involucra la aorta abdominal infrarrenal y las arterias ilíacas comunes, ¿no? Simplemente la aorta abdominal infrarrenal y solo las comunes, ¿no? Hasta antes de su división en ilíaca interna y externa. La tipo 2 involucra la aorta abdominal infrarrenal, las ilíacas comunes, las arterias ilíacas externas y la arteria femoral común, ¿no? Entonces ya abarca un poco más distal, ¿no? Llega hasta las femorales comunes. Y la tipo 3 involucra la aorta abdominal infrarrenal, las ilíacas comunes, las ilíacas externas, las femorales comunes, la bifurcación, ¿no? La bifurcación y las popliteas y las arterias tibiales. O sea, ya abarca incluso hasta parte de la irrigación del miembro inferior, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la localización de la lesión. Y hay otra clasificación que es la TASC 2, ¿no? Que va a estar basada en la forma y la distribución de las lesiones, además de la gravedad de la enfermedad. En el caso de la TASC tipo A, vamos a ver que es una estenosis unilateral o bilateral de la arteria ilíaca común o una estenosis unilateral o bilateral de la arteria ilíaca externa en un segmento de 3 centímetros o menos, ¿no? Entonces podemos ver aquí la ilíaca común o la ilíaca externa en un segmento corto, ¿no? 3 centímetros o menos. La de tipo B puede tener varios tipos, ¿no? Una estenosis de 3 centímetros o menos en la aorta infrarrenal. Aquí vemos, ¿no? Un segmento corto en la aorta infrarrenal. Puede haber una oclusión unilateral de la arteria ilíaca común, unilateral de la ilíaca común. Puede existir una estenosis simple o múltiple de 3 a 10 centímetros en total, incluyendo la arteria ilíaca externa y sin extenderse hasta la femoral común, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, ¿no? La ilíaca interna que no llega hasta la femoral común o una estenosis unilateral de la arteria ilíaca común, ¿no? Sin incluir el origen de la arteria ilíaca interna o la femoral común. Entonces, eso sería en el tipo B. En el tipo C, también hay varias presentaciones, ¿no? Una oclusión bilateral de ambas arterias ilíacas comunes, una estenosis bilateral de las arterias ilíacas externas con una extensión de 3 a 10 centímetros, ¿no? Sin extenderse dentro de la femoral común, o sea, no alcanza hasta la femoral común. Una estenosis unilateral de la arteria ilíaca externa extendiéndose hasta la femoral común. Una oclusión unilateral de la ilíaca externa que involucre el origen de la ilíaca externa, de la ilíaca interna, perdón, la arteria femoral común o ambas, ¿no? Y, bueno, una calcificación unilateral de la arteria ilíaca externa y oclusión que involucre o no el origen de la arteria ilíaca interna, la arteria femoral común o ambas, ¿no? Como vemos, es bastante extensa la clasificación, ¿no? Y esto se debe a la variedad de lesiones que podemos encontrar en este síndrome. Y, por último, el tipo D, la oclusión aortoilíaca infrarrenal, ¿no? También ilíaca aorto, ¿no? Ambas ilíacas debajo de las infrarrenales. Estenosis difusa múltiple que involucre la arteria ilíaca común unilateral o ilíaca externa y femoral común. Una oclusión unilateral femoral común y la arteria ilíaca externa. Una oclusión bilateral de la arteria ilíaca externa. Y, bueno, una estenosis de la arteria ilíaca común en pacientes con un aneurisma de aorta, ¿no? Entonces, en este caso, en este último, también se puede asociar a un aneurisma, ¿no? Entonces, simplemente para conocerlo es bastante extensa la clasificación. En cuanto a la clínica, en este caso es un poco más uniforme todo, ¿no? La presentación clínica va a depender del sitio anatómico afectado. Y, bueno, las consecuencias hemodinámicas van a depender de la lesión oclusiva, ¿no? Como habíamos visto en un inicio, la mayoría de pacientes que padecen este síndrome son asintomáticos por la formación de colaterales, ¿no? Pero, bueno, en este caso, la placa teromatosa va a producir un estrechamiento de la luz vascular y todo esto va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo, ¿no? Y como estamos hablando de la aorta abdominal infrarrenal y de las ilíacas, quien se va a ver comprometido son las vísceras pélvicas y los miembros inferiores, ¿no? Y, bueno, el desarrollo de colaterales, como lo habíamos mencionado, retrasa la aparición de los síntomas, ¿no? En casos avanzados donde la enfermedad ya está, ya se manifiesta como sintomática, nosotros tenemos la obligación de evaluar otros territorios vasculares en busca de oclusiones también y los más importantes, obviamente, van a ser el territorio del sistema nervioso central, las coronarias, las renales y las mesentéricas, ¿no? Tenemos nosotros la obligación de evaluar para descartar otras oclusiones concomitantes, ¿no? En cuanto a las manifestaciones ya propiamente dichas, la manifestación cardinal y la que nos va a hacer pensar en este síndrome es la claudicación, ¿no? Y puede haber una claudicación tanto de los muslos, las caderas y las nalgas como de las pantorrillas y esto va a depender de la extensión de la oclusión, ¿no? Si en caso se ocluye la aorta infrarrenal, ¿no? Cerca de la bifurcación y solo las ilíacas comunes se va a manifestar más en los muslos, las caderas y las nalgas, ¿no? Puede ocluir, por ejemplo, la arteria glútea superior o inferior, la obturatriz, la arteria circunfleja, ¿no? Entonces, este... Todo esto nos va a dar el territorio de claudicación va a ser el muslo y la cadera de las nalgas. Si la claudicación se encuentra más distal en las pantorrillas vamos a pensar en una oclusión mucho más extensa que va a alcanzar incluso hacia las arterias popliteas, ¿no? En este caso la claudicación puede ser unilateral o bilateral en ambas pantorrillas. Obviamente va a aparecer y se va a incrementar con el esfuerzo físico, ¿no? Y esto es un... Podríamos decir es un signo de alarma porque nos va a decir que las colaterales que se han formado ya no están siendo suficientes para suplir, ¿no? El requerimiento que están teniendo los músculos, ¿no? Y obviamente la claudicación va a desaparecer con el reposo. Entonces, si nosotros tenemos un síndrome del eriche que se presenta con afectación poplitea es decir claudicación en las pantorrillas y nos va a manifestar con... se va a manifestar con dolor en el reposo podemos pensar que el cuadro ya está mucho más avanzado y es mucho más severo, ¿no? Esto nos indicaría que las colaterales ya no están siendo suficientes y bueno se está desarrollando una isquemia que va a aumentar obviamente la morbimortalidad del paciente. Y bueno otros síntomas asociados que vamos a hablar enseguida son la impotencia sexual que se manifiesta se ve más en los varones y la reducción o ausencia de los pulsos periféricos. Entonces en los varones esta disfunción esta oclusión de las arterias de la ilíaca interna y va a haber menos flujo hacia los sinusoides del pene se va a manifestar como disfunción eréctil también va a haber un menor flujo hacia la arteria pudenda y la arteria dorsal del pene y bueno todo esto va a desencadenar lo que estamos mencionando una disfunción sexual. Y bueno los pulsos periféricos en los miembros inferiores que van a estar reducidos o incluso ausentes pueden deberse a una oclusión aortoiliaca en caso haya una estenosis o una oclusión aislada de la arteria ilíaca interna los pulsos femorales pueden estar normales porque recordemos que la arteria femoral nace de la ilíaca externa y si solo la ilíaca interna está ocluida estos pulsos van a ser normales entonces de todas formas la clínica tenemos que ayudarla a complementarla con estudios de imagen y bueno otras manifestaciones según la etiología puede haber una oclusión tromboembólica aguda de la aorta distal y las arterias ilíacas que se va a manifestar con isquemia aguda de los miembros inferiores dolor severo durante el reposo parecias ausencia de pulsos periféricos bueno eso es las manifestaciones clínicas en cuanto al diagnóstico se pueden dividir en estudios vasculares no invasivos en los cuales vamos a encontrar el índice tobillo-brazo el punto de corte nosotros ya conocemos que es de 0.9 menos de esto nos va a indicar que hay una enfermedad arterial oclusiva y bueno nos podemos apoyar también en el ecodoppler para ver el flujo sobre todo la alteración de flujo vamos a observar lo normal sería un flujo laminar pero podemos en este caso vamos a observar turbulencia reducción en la velocidad de flujo y resistencia distal en todo esto nos va a ayudar el ecodoppler también nos va a dar información morfológica de las estructuras vasculares de la pared arterial el tamaño de la placa si es que encontramos ulceraciones trombos en la luz alteraciones en hemodinámicas consecuentes en todo eso nos ayuda el ecodoppler otro estudio que podemos hacer es el de presiones segmentarias para determinar la presión de la sangre en cada sector de la extremidad el muslo la pierna el tobillo y hay que correlacionarlas entre sí con la extremidad opuesta hay que compararlas la angiotomografía computarizada la angiotac y la angiorresonancia también nos van a ayudar por ejemplo la angiotomografía tiene una sensibilidad y especificidad alta más del 95% para diagnosticar la estenosis o la oclusión de los segmentos aortoiliacos y fémoropopliteos por otro lado la angiorresonancia tiene una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad de 84% para la porción infrapatelar podemos pensar también en la arteria poplitea que nos va a ayudar más la angiorresonancia y bueno debemos tener en cuenta la función renal para el uso del medio de contraste obviamente si bien este síndrome es infrarrenal no podemos descartar que haya un daño colateral hacia los riñones entonces hay que hay que evaluar la función renal del paciente antes de utilizar los contrastes para estos estudios y por otro lado está la exploración invasiva el método estándar para el diagnóstico de la enfermedad oclusiva aortoiliaca es este las exploraciones invasivas y permiten evaluar la extensión la topografía de las lesiones y el desarrollo de los vasos colaterales entonces con estas exploraciones se va a observar la morfología desde las arterias renales hasta los pies y se puede estimar la presencia de una afección concurrente de los vasos mesentéricos inferiores hipogástricos y femorales profundos se prefiere realizar por acceso a la arteria transfemoral porque es más seguro es más fácil el acceso y tiene menor número de complicaciones y cuando los pulsos femorales no son palpables se puede abordar por un acceso arterial radial cubital brachial o translumbar y bueno ya entrando en el tratamiento obviamente lo primero que le vamos a pedir al paciente va a ser un cambio en el estilo de vida hemos visto los factores de riesgo como el tabaquismo el consumo de alcohol el sobrepeso y todo eso entonces hay que pedirle al paciente que cambie el estilo de vida la prevención de los factores de riesgo modificables los que acabamos de mencionar se puede utilizar tratamiento farmacológico sobre todo el silostazol que es un inhibidor de la PD3 que es un antitrombótico y es el de elección para el tratamiento de la claudicación este silostazol también se puede utilizar el el naftidrofurilo que es un inhibidor de los receptores de serotonina y va a producir vasodilatación aumento del metabolismo aerobio aumento del ATP y reduce la isquemia vascular en esto ayudan estos fármacos principalmente el tratamiento con antiagregantes plaquetarios perdón con antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel también son importantes y el ejercicio físico supervisado ha demostrado mejoría de los síntomas de aumento de la velocidad distancia y duración de la deambulación esto es el manejo inicial como en toda enfermedad el manejo tiene que ser de forma escalonada y después de un intento con el tratamiento farmacológico se puede hacer un tratamiento endovascular generalmente se opta por el tratamiento endovascular en los pacientes que tienen una clasificación task A o B que son segmentos más cortos segmentos arteriales más accesibles también y la cirugía abierta se prefiere en los que tienen clasificación task C o D eso principalmente y bueno el manejo a cielo abierto la cirugía a cielo abierto es un procedimiento bueno los procedimientos que se pueden llevar a cabo son la derivación aortofemoral la derivación iliofemoral la endoarterectomía aortoiliaca que esta última ha demostrado menor morbimortalidad el abordaje de elección para este tratamiento quirúrgico a cielo abierto es un abordaje transperitoneal se utiliza mucho más que el retroperitoneal y bueno como último tratamiento se pueden utilizar derivaciones extraanatómicas una derivación axilounifemoral o una derivación axilobifemoral o torácico bifemoral es la última opción para pacientes que no son candidatos a cirugía ni que son candidatos a tratamiento endovascular y bueno eso sería todo doctor muchas gracias bueno como han visto bastante patología vascular podemos encontrar diferentes síndromes en diferentes enfermedades bueno tomar siempre en cuenta los manejos la técnica quirúrgica es bastante similar en muchos las indicaciones el poder hacer terapia mantenimiento si va a tener que ser algo que hay que aprender a manejar con el tiempo con la experiencia que uno puede ir adquiriendo entonces eso sí es que hay que tenerlo muy en cuenta doctor disculpe tenemos un video tal vez para que se entienda el tratamiento endovascular podemos sí, adelante adelante gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya bueno, entonces para explicar un poco, el doctor que aparece en el video está presentando un paciente y justamente se menciona el caso. Es un paciente ex fumador con obesidad y bueno, está presentando en la pantalla. Este paciente es un paciente que seguimos desde más de un año de evolución en la consulta por una claudicación invalidante. Y el TAC que se le hace porque presenta un patrón proximal se objetiva a un lerich bajo con una oclusión de la aorta terminal justo por debajo de la mesentérica inferior que la tiene permeable y muy desarrollada. Con una oclusión y mucha calcificación de todo el eje ilíaco derecho y una oclusión del eje ilíaco izquierdo con recanalización a nivel de una externa muy hipoplásica y se insinúa una hipogástrica permeable. En este caso, las opciones técnicas que nos planteamos es la recanalización de la oclusión siempre intentando preservar la mesentérica inferior porque en caso de que el procedimiento en un futuro deje de funcionar, el paciente recaiga clínicamente en el mismo estadio inicial y no empeore su sintomatología de isquemia crónica. En este caso, el planteamiento de la técnica es un abordaje braquial, hacemos una punción ecobillada con un set de micropunción y a partir de ahí empezamos a trabajar, negociamos la orta torácica descendente y con un introductor largo de 90 centímetros de 6 frames iniciamos la recanalización vía anterógrada, viendo hacia qué lado nos pasa la guía. Cuando tengamos recanalizado un eje, derecho o izquierdo, en función de dónde vaya la guía, lo que hacemos es una punción contraste guiada de la femoral común y dilatamos todo el eje desde el abordaje braquial. ¿Por qué motivo? Antes lo que hacíamos era un cazado de guía desde el abordaje anterógrado a un catéter introducido desde el abordaje femoral, pero esto nos lleva más tiempo. Lo que hacemos actualmente es dilatar todo el sector recanalizado desde el abordaje braquial y de esta manera conseguimos pasar la guía desde el abordaje retrogrado a la orta. Una vez tengamos un eje recanalizado, hacemos la misma técnica desde el abordaje braquial por el otro eje. En este caso intentando reentrar a nivel de la ilíaca externa muy hipoplásica. Una vez tengamos recanalizado los dos ejes y dilatados, las opciones que nos planteamos son dos. En este caso siempre preservar la mesentérica inferior, por lo que si hay espacio intentaremos implantar un estén cubierto, un bigraft. En este caso la longitud que hay desde la bifurcación hasta la mesentérica inferior por medición por TAC es de unos 3 centímetros. La idea es implantar un bigraft de 10 por 27, que sobredimensionaremos a 13-14 milímetros. Y posteriormente haremos un kissing con dos esténs balón expandibles, uno en cada eje, intentando acomodar un poquito los esténs cubiertos. Posteriormente, en el lado derecho, para prolongar desde ilíaca primitiva a externa, lo que haremos será prolongar con un estén cubierto via BAN, intentando siempre preservar las dos epigástricas compensatorias. Y en el lado izquierdo, en función de donde consigamos la reentrada, la idea es poner el estén cubierto en aorta, otro estén cubierto en ilíaca primitiva a izquierda, y posteriormente prolongar con un estén no cubierto, un estén de nitinol autoexpandible a externa, preservando la hipogástrica en caso de que esté permeable. La idea también es, esta externa, si tras la recanalización no aumenta su diámetro, dilatarla con una angioplastia simple y en caso de que quede algún defecto residual, prolongar también con un estén de nitinol. Lo que haremos será dejar una guía de protección sobre la mesentérica inferior, porque en caso de que tengamos compromiso de la misma, lo que haremos será una chimenea. Sería prolongar más arriba y poner un estén a nivel de la mesentérica inferior para preservar su patencia. En caso de prolapsar placa, otra opción que nos planteamos es poner un estén de nitinol no cubierto, desde el segmento recanalizado hasta la aorta permeable. Estas son las opciones que bajamos en el estén. Estas son las opciones que bajamos en el estén. Estas son las opciones que bajamos en el estén. Estas son las opciones que bajamos. Estas son las opciones que bailamos ahora y vas a ese globo Hay medida que bajamos uno Chicago por 2 en el estén. Estas son las buenoheidilla o para cruaretos del melanzone a esta instrupolis también supr kam Reduja. Estas son las claretas de laommt en edges, Borja también hay un patino con un estén de solche disponibilidad deán y asegur遵eder de los intestinos para planteは dejarlo malda. Este es el catéter ballon y luego va a venir el catéter con este uno. Y luego va a venir el catéter ballon. Gracias. Bueno, como han visto, las opciones son endovasculares por lo general con cirugías de alto riesgo como estas. Se dilatan, se balonan las arterias que están ocluidas y luego se ponen stent cuando es necesario y podemos recanalizar. Y eso puede durar un buen tiempo. Se pueden poner stent medicados con anticoagulación, por ejemplo, que ayuda bastante a mejorar la condición. Entonces, bueno, son varias opciones de tratamiento que se pueden tener. Lo importante es saber cuándo y cuándo, sobre todo cuando hay oclusión, como he dicho, cuando hay clínica. Este paciente es un paciente que prácticamente tenía una isquemia crítica o un problema de claudicación ya persistente, ¿no? Que es un paciente que es validante. Entonces, esa ha sido la indicación básicamente por qué se ha realizado la intervención. Bueno, tenemos alguna presentación más y con eso estamos terminando hoy día. Faltan algunos grupos más, ¿no? De exposición. Ya. Bueno, hay que seguir avanzando más que todo. ¿Hasta cuándo es el semestre? ¿Ya tienen fechas? Se supone que es hasta el 4 de julio, me parece, la entrega de notas. Es lo que nos dijo Faraela, pero siempre aplazan las notas en el sistema un poquito más. ¿Qué tal han dado vuestro primer examen? ¿Bien? Sí, doctor. Muchas gracias por las enseñanzas. ¿Todo bien? Ya. Yo estoy ahorita con un proceso del coronavirus. Lamentablemente estoy en medio de evolución. Así que, bueno, estoy por lo pronto estable, gracias a Dios. Espero pasar nomás esta semana que, en realidad, yo estoy con licencia, pero, bueno, estoy haciendo un poco los modos posibles para apoyarles en todas las presentaciones. Dada esta situación, lo que vamos a hacer es básicamente, de repente, ya considerar el primer examen, pero el segundo examen, en vez de eso, yo quisiera, de repente, darles una presentación. Una presentación o una monografía que puedan hacer o un trabajo tipo monografía a ambos grupos, que podría ser de repente, bueno, avancemos las clases que vayamos yendo, Dios quiera, no me complique. Y, este, de todas maneras, de repente, un par de clases de cirugía cardíaca que yo les voy a dar. Y ustedes tendrían que hacer una monografía, básicamente, de las principales cardiopatías congénitas, que podría ser de repente la monografía, ¿no? Estaba pensando en eso. Para no estresarnos tanto por lo del examen, segundo, y ya consideraría esa monografía como nota del segundo examen. Cosa que vuestras presentaciones y todo lo demás lo promedio con la primera nota. Y, entonces, estamos esperando a tiempo bien las calificaciones, ¿no? Es más o menos la idea. Así que, bueno, eso era lo que quería comentarles, ¿no? Doctor, disculpe. No, yo hago, soy parte del grupo 5 y tenemos nuestra presentación lista. No sé si podemos exponer hoy día, por favor. Claro, claro. Ahí lo voy a presentar. Ya. 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 Bien, vamos a comenzar. Antes de todo, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a presentar lo que es el síndrome de venacabos superior. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a conceptualizar lo que es el síndrome de venacabos superior. Este se caracteriza por la compresión u obstrucción gradual e insidiosa de lo que es la venacabos superior, como su propio nombre lo dice. El síndrome de venacabos superior, básicamente, se presenta, bueno, gracias a la obstrucción de la venacabos superior. Y este va a tener una correlación con diferentes signos y síntomas, a lo que en conjunto se le va a denominar el síndrome de venacabos superior. En el pasado se consideraba y se relacionaba este síndrome que era causado preferentemente por aneurismos aórticos y filíticos y linfadenopatía mediastínica granulosa debido a la tuberculosis. Sin embargo, actualmente se relaciona este síndrome predominantemente con lo que es la compresión e invasión de la venacabos superior. Esto debido a tumores malignos, principalmente en un 70%. Y también, en otra parte, a lo que se le conoce como el síndrome de venacabos superior venigno, es gracias a trombosis o estenosis causada por líneas centrales o dispositivos médicos, aproximadamente dentro de un 30 o un 40%. Como un repaso anatómico, que también vamos a ver más adelante, como bien sabemos, la venacabos superior es el principal conducto de drenaje venoso de lo que corresponde a lo que es la cabeza, cuello, las extremidades superiores y el tórax superior. Se trata de un vaso de pared fina, blando, localizado en el mediastino medio y rodeado por estructuras más rígidas, como van a ser lo que son los ganglios mediastínicos, pared tráqueales, la tráquea y el bróquio principal derecho, la arteria pulmonar y la horta también. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que son aspectos históricos, básicamente para describir este síndrome, la primera descripción patológica de la obstrucción de la venacabos superior se da en un paciente con aneurismo sifilítico de la horta, corresponde a lo que es la descripción del doctor William Hunter en 1957, cuando se describió el síndrome de venacabos superior en un paciente con aneurismo saccular de la horta ascendente, reportado en la autopsia. Bien, esta fue la primera descripción y en 1837 es cuando Stokes reportó un caso del síndrome de venacabos superior secundario, una malignidad del pulmón derecho, que notó que los síndromes progresivos eran el resultado de la compresión extrínseca del tumor sobre la misma vena. Y en 1954 se hace una recopilación de 274 casos documentados en la literatura acerca del síndrome de la venacabos superior y en el 40% de estos casos se debía a aneurismas sifilíticos o mediastinitis granulomatosa tuberculosa. Siguiente, por favor. La anchura o el diámetro de la vena cava superior es de 1.5 a 2 centímetros, por lo tanto la vena cava superior es susceptible a ser comprimida desde el exterior por cualquier región ocupante de este espacio. Como bien sabemos, la terminación se va a dar en la aurícula derecha y vamos a tener lo que son los límites de esta misma vena, posteriormente lo que es el callado del ácigo, el perículo derecho pulmonar. Lateralmente tenemos lo que es la pleura derecha, el nervio frénico derecho y medialmente tenemos a lo que es la orta ascendente. Siguiente, por favor. Bien, su principal vaso auxiliar es lo que es la vena cava superior, posteriormente justo por encima de la reflexión pericárdica. Otros sistemas colaterales importantes son las venas mamarias internas, las venas parespinales también y la red venosa esofágica. Las venas cutáneas son vías importantes y su infurgitación en el cuello y en el tórax es un hallazgo físico típico de este síndrome. A pesar de estas vías colaterales, si hay obstrucción de la vena cava superior, casi siempre se eleva la presión venosa del compartimiento superior y la obstrucción del flujo de la vena cava superior produce hipertensión venosa de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Lo que a su vez constituye lo que es una presentación clínica característica de este síndrome y es lo que más se va a describir en los reportes de Cassie. Como bien ya les mencioné, el drenaje venoso va a ser parte de lo que es la cabeza, cuello, las extremidades superiores y el tórax superior. Siguiente, por favor. Bien, la gravedad del síndrome de la vena cava superior va a depender básicamente de la evolución, el grado y el nivel de la obstrucción, así como de la cantidad de venas colaterales comprimidas. Como bien se menciona, esto se va a dar básicamente por la obstrucción ya sea extrínseca o intrínseca, lo que va a dar un aumento de lo que es la presión de la vena cava superior. Dentro de los valores normales tenemos lo que es de 2 a 8 milímetros de mercurio y este se va a incrementar hasta llegar a valores de 20 a 40 milímetros de mercurio. Todo esto va a dar lo que es la disminución de retorno venoso, de retorno venoso, éstasis y consecuentemente dilatación venosa y extraposición al tercer espacio. Y lo que va a dar todo el cuadro clínico florido característico de este síndrome. Siguiente. Bien, en cuanto a lo que son los aspectos epidemiológicos, en Estados Unidos se registran 15 mil casos al año y el 3% de todos los pacientes con cáncer de pulmón van a desarrollar este síndrome característicamente. Un 10% de los pacientes con malignidades del hemitórex izquierdo también desarrollan este síndrome y de un 87 a un 97% de los pacientes con síndrome de vena cava superior, básicamente tienen tumores malignos, de los cuales los más frecuentes son el de pulmón, el de células pequeñas y los linfomas también. Bien, de todas las causas malignas que se van a mencionar posteriormente para causar este síndrome, de un 65 a un 80% son secundarias a cáncer de pulmón y un 20% a tumores mediastinales y el 5% restante a metastasis sólidas de partes distales. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos dos cuadros de lo que básicamente se va a caracterizar la etiología. Vamos a tener lo que es dos grupos bien marcados, a lo que se le conoce como el síndrome de vena cava superior maligno y síndrome de vena cava superior no maligno o también conocido como venigno. Dentro de las más comunes, como ya se mencionó, dentro del maligno tenemos a lo que es el cáncer de pulmón principalmente, el de células no pequeñas y el de células pequeñas y también los linfomas como el linfoma no Hodgkin y enfermedad metastásica mediastínica. Dentro de lo que es el síndrome de vena cava superior no maligno o también venigno, vamos a tener trombosis asociada a catéteres, el síndrome de Berset y el aneurismo aórtico. Y también vamos a tener lo que son granulomas mediastínicos, esto se relaciona mucho a lo que es la tuberculosis. Acá abajo tenemos un cuadro muy similar de lo que son las causas malignas y venignas. Como bien se menciona, dentro de las malignas lo que es el cáncer y el carcinoma microcítico de pulmón, básicamente acá predomina lo que es el cáncer de pulmón. Y dentro de lo que son las causas benignas tenemos la más resaltante, lo que son las trombosis asociadas a catéteres, como se mencionó. Siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que es la clínica, si la obstrucción se produce por encima de la entrada de la vena cava superior va a ser menos pronunciado, porque el sistema de la vena cava puede distenderse rápidamente para acomodar lo que es la sangre derivada, desarrollándose menos presión venosa en la cabeza, brazos y el tórax superior. Siguiente, por favor. Este cuadro lo voy a explicar más con el siguiente. Ya, acá dentro de lo que son las manifestaciones más frecuentes que vamos a encontrar dentro del síndrome, tenemos a lo que es el edema facial, la disnia, tos, ortópnea, edema de brazos y cuello y también la cefalea que también se va a presentar. Dentro de los hallazgos más frecuentes en lo que es la exploración física son el edema facial y el edema cervical o de brazos, la dilatación de las venas del hemicuerpo superior, la plétora facial también es característico, el edema perioditario que suele ser prominente en estos pacientes y otros hallazgos físicos también pueden ser lo que es el edema laringeo, edema de la lengua, cambios del estado mental y derrame pleural, que con frecuencia se presenta en el lado derecho. Si la obstrucción se produce por debajo de la entrada de la vena cigos, básicamente se ven signos y síntomas más floridos, porque la sangre debe ser devuelta al corazón y las venas abdominales superiores y a la vena cava inferior, lo que precisa una mayor presión venosa a comparación del anterior grupo de manifestaciones. Siguiente, por favor. Bien, hay una clasificación reciente que se ha desarrollado en lo que es la Universidad de Yale de la severidad de este síndrome según los signos y síntomas del paciente. Esta clasificación va a tener seis grados y que va desde un paciente asintomático hasta un paciente que básicamente va a tener una alta mortalidad. Esta clasificación sirve básicamente para orientar lo que es el manejo del paciente con síndrome de vena cava superior y aunque no ha sido validada, es una forma muy útil de abordar esta patología. Como bien tenemos seis grados, el grado cero que se caracteriza por un paciente asintomático. Básicamente la definición se va a dar por una obstrucción radiográfica de la vena cava superior en ausencia de síntomas. El grado uno es leve, va a tener característicamente un edema en cabeza o cuello, cianosis y pletora facial. El grado dos va a ser moderado, va a presentar edema en cabeza, cuello con discapacidad funcional. El grado tres va a ser severo, va a ser de leve a moderado edema cerebral y también el edema laringio y disminución de la reserva cardíaca, lo que se va a manifestar como síncope. El grado cuatro, que este básicamente va a amenazar la vida, tiene una incidencia estimada de 5%. Se va a presentar con edema cerebral significativo, compromiso hemodinámico también va a ser significativo. Y el grado cinco, que se le clasifica o se le denomina como el fatal o de la muerte, va a ser menos del 1% de la incidencia estimada y, bueno, básicamente la definición es que se va a presentar como el fallecimiento del paciente. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de este síndrome de vena cava superior, esto se va a basar netamente en los signos clínicos típicos que hemos visto y los síntomas van a aumentar cuando el paciente va a estar en posición supina. Estos pacientes no van a tolerar esta posición sin elevar el torso o la cabeza. Entonces, vamos a tener también síntomas resultantes de la reducción del llenado cardíaco. Bueno, en estas pueden estar presentes la hipotensión, el síncope, que ocurre con mayor frecuencia durante la tos o la flexión. El patrón de las venas colaterales en la superficie del cuerpo del paciente, estas van a indicar si la obstrucción va a estar por encima o por debajo de la salida de la vena ácido, por lo tanto, va a existir un mayor riesgo de vena cerebral y laríngeo. Entonces, cuando una obstrucción se produce por debajo de ese canal ácido, la vena tóraco-epigástrica y las venas epigástricas, estas se distienden y es más probable que el paciente desarrolle complicaciones muy graves. Siguiente, por favor. Bueno, como mi compañera lo ha mencionado, Donete es un cuadro de clasificación para la severidad del síndrome de vena cava superior y también sirve para la orientación del manejo. Bueno, entonces hay que sospechar la existencia de un tumor toráxico maligno. Bueno, este debe ser nuestro punto de partida para poder iniciar el estudio del paciente. Entonces, cuando este síndrome de vena cava superior sea, es la primera manifestación clínica, entonces debe tener importancia, ¿no?, en investigación, en su hábito tabático, exposición laboral, alcarcinógenos, inhalados. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo importante que tenemos que ver son los pinocitítomas también, ¿no?, y la incidencia. En este caso, como podemos ver en cuadro del lado izquierdo, con una mayor incidencia en el tema hemodinámico, tenemos al edema facial, ¿no?, que va a un 82%. Ya en nivel respiratorio tenemos la disnia, podemos tener tos, disfonía, estrior. En lo neurológico tenemos al síncope y tenemos también otros síntomas, ¿no?, disfar. Acá también es importante ver la triada clínica clásica, que es el edema en esclavina. Tenemos también la circulación colateral, toracobracial y la cianosis facial. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico, bueno, se puede hacer también las radiografías simples, pero no son recomendables, ¿no?, en situaciones de emergencia. Pero, ¿qué podemos ver acá en estas radiografías? Entonces, podemos encontrar masas o derrames pleurales que nos van a indicar de este síndrome de venacaba superior maligno. En el caso de síntomas clínicos y típicos, también podemos observarlos o catéteres venenosos o dispositivos cardíacos, ¿no?, como, ya sea como signos indirectos de embolia pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, otro examen vendría a ser el ultrasonido duplex. Entonces, la ecografía no puede obtener imágenes directas de este síndrome, pero puede mostrar las colaterales agrandadas. También, bueno, esta no se recomienda también para casos de emergencia, ¿no?, ya que consume también un tiempo... En las venas... Tanto subclave o yugular proximales. En las venas brachiocefálicas o en las colaterales. Entonces, en estos pacientes que ya desarrollaron colaterales y brachiocefálicas, este patrón de flujo puede faltar. También se encontró la inversión del flujo de la vena torácica interna, que era indicativo, ¿no?, para este síndrome de venacaba superior y absorción de la vena brachiocefálica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Otro examen es la tomografía con contraste, bueno, que es el método de elección, ¿no?, para la obtención de imágenes de este síndrome de venacaba superior. También, bueno, es recomendado, ¿no?, a diferencia de otros en situaciones de emergencia, ya que tiene alta sensibilidad y especificidad y permite definir de forma fiable la patología subyacente. Entonces, la tomografía multiporte es realizada con contraste, también es adecuada para la defección de derrames, de manifestaciones metastásicas, tanto intra y extra pulmonares. Bueno, también para evaluar la vasculatura colateral. Y también... ¿Los escuchó? Un bypass quirúrgico, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Otro estudio tenemos la resonancia magnética. Esta también es de gran utilidad. Para poder mejor obtener imágenes con mucho más planos, más precisos. Además, que no precisa manera de contraste, por lo que puede ser útil en el paciente que tiene contraindicación para esto. También podemos usar fuera de ello las binografías, la medicinoscopía, las diopsias. Entonces, la binografía va a aportar información importante también para esta vena cava superior, cuando está totalmente obstruida. La medicinoscopía está bien establecida, pero en la estratificación del carcinoma ya broncogénico. Pero en cuanto al diagnóstico de síndrome de vena cava superior, es muy controversial. Y la biopsia, bueno, tiene un rendimiento de 87%, pero tienen que ser positivos. 7% por favor. Bueno, acá tenemos una radiografía simple, donde vemos a un paciente de 81 años de edad, que ya tiene que, con diagnóstico de ser pulmonar, de ser las pequeñas, donde podemos ver un ensanchamiento del mediastino, ¿no? Acá en las, como podemos apreciar en la imagen, lo representamos con las cabecitas de las pretitas. Ahí vemos, observamos un ensanchamiento del mediastino y también compresión de la vía aérea y un nódulo pulmonar metastásico, ¿no? Que encontramos en el lado derecho, ¿no? Y está representado por una flechita. Siente, por favor. Es una tomografía contrastada de un paciente de 62 años de edad con timoma epiteloide. En la imagen A y B vamos a ver una compresión casi total de la vena cava, ¿no? Lo podemos ver con una flechita, que está blanquita, ¿no? Se ve bien. Está por encima de la vena cava. En la imagen C vamos a ver las venas colaterales dilatadas en el tórax. En la imagen D tenemos una reconstrucción tridimensional con múltiples venas toráxicas colaterales. Siente, por favor. Bien. Los exámenes para clínicos de rutina, estas nos van a orientar, ¿no? Acerca de las alteraciones en las líneas celulares hematológicas. Los marcadores, tumorales y genéticos, estas ya nos van a ayudar como un apoyo para el diagnóstico cuando tengamos sospechas de causas específicas. Entonces, estos exámenes son la base para realizar otros procedimientos necesarios como parte del protocolo. Entonces, la confirmación histológica es también necesaria para el tratamiento definitivo que se le va a hacer a esta enfermedad, ya que sea de causa neoplástica. Entonces, la mediastinoscopía con toma de diopsia es el estudio de elección. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir el abordaje de estructuras para traqueales. También la función transbronquial guiada por ultrasonido también es un procedimiento seguro y de manera efectiva. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial ¿Qué más de aquí? ¿Qué más de aquí? La estenosis, la hipopetencia, la pericarditis ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la exposición. A ver, creo que voy a... No se escuchó bien esta parte del diagnóstico diferencial y lo voy a mencionar más rápidamente. Por su clínica es difícil confundirlo con otras enfermedades, pero en algunos casos, por su forma de presentación, debemos diferenciarlo de algunas reacciones alérgicas, vamos, o elema de aquí. La insuficiencia cardíaca derecha... Sí, estoy... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Ya, ya. Ya, ya. Ya se escucha. Sí, como estaba hablando. Bueno, se puede también confundir con casos de insuficiencia cardíaca derecha, estenosis o incompetencia tricuspidia, pericalitis constrictiva, puede haber derrameo, taponamiento cardíaco y emfisemabeliastínico. Y de los que sobresalen más es la insuficiencia cardíaca derecha, puede haber también taponamiento cardíaco y neumotorazal tensión. En las imágenes, como ya lo ha mencionado mi compañero Carlos, no voy a repetir lo mismo, solo voy a repetir al... Voy a mencionar algunas características clave. En las radiografías simples, estas no pueden... No son métodos de diagnóstico que puedan descartar ni determinar lo que es el síndrome de vena cava superior. Estos no se... Y este tipo de examen no se recomienda en situaciones de urgencia o emergencia. Luego pasamos al ultrasonido duplex. La ecografía doble y la ecocariografía pueden ver lo que es un patrón de flujo obstructivo de las venas subclavia o yugular proximales en las venas electrocefálicas o en las colaterales. Y como al igual que la radiografía, esta no se recomienda para casos de emergencia ya que consume un tiempo sin definir... Ya que consume un determinado tiempo sin definir la patología y este puede ser engañosa. Entonces, no es elección. Mi compañero también lo ha mencionado que la tomografía es el método de elección. Es el método de elección para la obtención de imágenes en el síndrome de vena cava superior en situaciones de emergencia y electivas. Y electivas es la tomografía con contraste con imágenes en fases múltiples, ya que tiene lo que es una alta sensibilidad y especificidad y permite definir de forma fiable la patología subyacente. La tomografía multicorte con contraste también es adecuada para detecciones de rames, manifestaciones metastásicas, intra y extra pulmonares, evaluación de la vasculatura colateral y planificación de procedimientos intervencionistas. La resonancia magnética podría utilizarse como un herramienta diagnóstico alternativa en caso de intolerancia o a los medios de contraste que usa la tomografía. Luego también tenemos lo que es un nuevo método diagnóstico que es la cabografía. Anteriormente, esta cabografía y la flebografía en las extremidades superiores se consideraban como el gol estándar, pero se ha definido que es menos útil para detectar casos de obstrucción distintas de los trompos a comparación de una tomografía con contraste. Si se realiza una cabografía, son necesarias al menos dos proyecciones que es la posteroanterior, anterior y lateral. A ver, bueno, luego pasamos a lo que es el establecimiento del diagnóstico del tumor en pacientes que se presentan sin diagnóstico previo de malignidad. Aproximadamente el 90% de todas las neoplasias malignas del síndrome de vena cava superior consideran lo que es en un cáncer de pulmón o un linfoma no hotkey, como ya lo hemos definido al principio. La citología del esputo, la función pleural con citología de líquidos y la biopsia con aguja guiada por ecografía o tomografía de los ganglios linfáticos o de las masas intratorácicas son el diagnóstico en la mayoría de los casos. Puede ser necesario realizar una biopsia con aguja y una aspiración de médula ósea en pacientes con sospecha de linfoma y la broncoscopía, la mediastinoscopía, la videotoracoscopía o incluso la toracotomía pueden estar indicados cuando no se puede establecer un diagnóstico definitivo con procedimientos mínimamente invasivos como los anteriores. El tratamiento. Tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento médico. Luego tenemos medidas iniciales como la elevación de la cabecera de la cama cuando el paciente tenga que dormir. Administración de oxígeno. Podemos usar lo que es corticoides y diuréticos. Y también para los edemas. Y el tratamiento de urgencia podemos en casos de disfunción cerebral, disminución del gasto cardíaco y obstrucción de las vías aéreas superiores. El tratamiento médico, como ya les dije, se basa principalmente en diuréticos y corticoides. El fin de los diuréticos da sedar para reducir lo que es el volumen intravascular y en los corticoides se puede dar lo que es un ciclo corto parenteral de dexametasona, 6 miligramos cada 4 horas para disminuir lo que es el edema. El tratamiento médico. El tratamiento médico, como ya lo hemos visto, la mayoría de la etiología más frecuente de este síndrome son los tumores pulmonares malignos. Entonces, tiene que ser lo que es una resección. La resección de tumor es de la elección del síndrome de Benacaba Superior por tumores no sensibles a quimioterapia. La resección del tumor es estereotáctica con fracciones altas para el tratamiento del síndrome de Benacaba Superior por carcinoma pulmonar de células no pequeñas también es una alternativa. Y va a haber lo que es respuesta a la resección del tumor de 7 a 15 días. Algunas contraindicaciones relativas, por ejemplo, puede haber tratamiento previo en la misma zona, en caso del paciente, conectivopatías, o es, por ejemplo, la esclerodermia, radioresistencia al tumor, por ejemplo, en caso de sarcomas. En las intervenciones tenemos a tener en cuenta acá los esténs. Las principales complicaciones de este procedimiento son la reestenosis y la trombosis intraestén, la cirugía abierta vascular, el tórax abierto. La cirugía solo se reserva para casos que no son candidatos o que no mejoran con la intervención previamente explicada y se indica claramente. Papel importante en paciente, es un papel, tiene que ver estos procedimientos en pacientes con obstrucción completa de la vena cava superior, síntomas de fractalios cerebreros y trombosis de las venas colaterales. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, tenemos lo que es el bypass. Algunas contraindicaciones de esta pueden ser la que es la trombosis extensa, coagulopatías irreversibles, procesos infecciosos activos. Y otra es la resección completa del tumor y de la vena cava superior con una posterior reconstrucción de la vena cava superior con un implante venoso de miñado graf. Algunas complicaciones de este procedimiento son los sangrados, aparición de trombosis, infecciones en la zona y falla respiratoria. Bueno, y tenemos acá casi para finalizar el algoritmo del manejo del síndrome de vena cava superior. Hacemos lo que es una evaluación clínica dando la historia, el examen físico y las imágenes para saber si tiene este síndrome. Investigar si hay metástasis cerebrales o compromiso cardíaco o de la vía aérea. Aquí se pueden clasificar los grados que ya lo han explicado a mis compañeros. Si tenemos grado 1, 2, 3 o el grado 4. Si aparece ya en grado 4 se puede hacer lo que es un venograma, estén urgente o trombólicis. Y si está en el grado 1, 2, 3 tenemos lo que es biopsia de tejidos. Podemos desarrollar estadiaje y tratamiento definitivo y específico para el tumor. Podemos usar acá un manejo quirúrgico dependiendo al problema. Por ejemplo, un timoma, una masa residual de células germinales. Y generalmente usamos teniendo estos procedimientos se tiene que usar lo que es la operación. Luego pasamos lo que es al tumor. Por ejemplo, el tumor de las células pequeñas en el cáncer de pulmón pueden responder lo que es a radioquimioterapias sensibles, cáncer de células pequeñas, linfoma o linfoma no Hopkins. Si están síntomas de grado 1 y 2, tratamiento definitivo. Luego pasamos lo que es al tumor intermedio, puede ser lo que es carcinoma de pulmón, pulmón o de células no pequeñas. Están asociados lo que es a síntomas de grado 3, considerar estén. Luego pasamos a lo que es a las opciones pobres para tratamiento, por ejemplo, mesotelioma pleural, maligno o algunas patologías que tengan pobre diagnóstico con síntomas grado 1 y 2. Se pueden ser lo que es radioterapia y también cuidados paliativos. Y si hay persistencia o recurrencia en síntomas de grado 1 y 2 y también incluyen lo que son el grado 3 se pueden ser estén y varavés lo que es el bypass quirúrgico. En las conclusiones llegamos que la radioterapia y la quimioterapia continúan siendo terapias de primera línea con tasas de éxitos similares en casos de carcinoma de células pequeñas y células pequeñas de pulmón. El tratamiento final depende sobre todo de la enfermedad subyacente, en este caso la mayoría son cáncer de pulmón. La intervención entovascular es una excelente opción para casos oncológicos y no oncológicos. Actualmente el abordaje quirúrgico se reserva solo para casos severos o refractarios a las terapias anteriormente señaladas y el síndrome de Benacaba Superior es una emergencia médica y quirúrgica. Es necesario un diagnóstico rápido y adecuado para definir lo que son las pautas de tratamiento que tienden a ser cada vez más individualizadas para el paciente. Y tenemos un pequeño video para ver acá. A ver configuración. Creo que no, no está acá. Perdón. Ya está. Ya. Tenemos un pequeño video para explicar lo que es el tratamiento quirúrgico de este síndrome. Here we present a 61-year-old male with history of hypertension, hyperlipidemia, type 2 diabetes, and end-stage renal disease with known central venous stenosis and multiple previous catheters. As you can see here, there are lots of collaterals in the chest wall and the abdominal wall. He was currently using a left IJ tunnel dialysis catheter, but he presented with worsening of swelling of his face, bilateral upper extremities, and problems with dialysis using his current catheter. He also had a right upper extremity AV fistula that had started experiencing prolonged bleeding recently. The decision to take him to the operating room and perform a venogram with possible intervention was made, and under ultrasound guidance, his right axillary vein and right common femoral vein were accessed. We then exchanged on the right axillary vein the sheath for an 8-french sheath, and in the right common femoral vein, as you can see here in this picture, we used a 7-french Aptus tour guide sheet. And here you can see a venogram taken from both axillary sites which showed an occluded superior vena cava, as well as a left-up IJTDC that ends up in the right brachycephalic vein and was causing him problems with dialysis. Using multiple crossing catheters and wires, we were able to traverse the blockage in the superior vena cava and using a clover snare coming from the right axillary vein, we were able to snare the wire and externalize it at both ends. Once we had completed that, we exchanged the soft angle glide wire for an amplus wire to give us more support and proceeded to perform the angioplasty of the previously occluded segment. initially with an 8-millimeter balloon, which was then upsized to a 12-millimeter balloon and then a 16-millimeter balloon. In here, you see the 16-millimeter balloon used for the angioplasty of the piervina cava. And then on the micro-meter gram, we used a 12-millimeter balloon and performed angioplasty into the right brachycephalic and right subclavian veins as you see here. It's a moving pin and we saw showed that there have been some improvement in the stenosis in the superior vena cava as well as the right brachycephalic and right subclavian veins, but there was persistent stenosis. So we opted to stent the superior vena cava portion based on measurements performed off of the denogram, we decided to use a 24-millimeter in diameter by 55-millimeter in length zenith endograft and after exchanging our 7-french sheet from the right groin for a 16-french sheet, we were able to bring the stent into position as you will see in the next images. Once we had placed the stent in the appropriate segment, we confirmed with the overlay of the denogram to ensure that we had covered the phenotic segment and then deployed the endograft per IFU. In here you can see how each of the segments of the endograft are being released from the delivery system. Once the delivery system had finished deploying the stent, we noticed that the nudge segment persisted there. So we proceeded to recapture the sheath and performed a new venogram to evaluate that segment and to ensure that none of the tributary branches were covered during the deployment of the stent. We then proceeded to advance a 24-millimeter balloon and perform angioplasty of the stenotic segment with great success. On a completion venogram, we were able to see that the previous stenotic SBC is now fully patent, but there was some persistent stenosis in the tricicephalite veins, as well as the right cyclavian vein. So we proceeded and performed angioplasty of the right side, as you can see here, with improvement of the stenosis, and then removed the left IJTDC that was in the right brachycephalic vein and performed angioplasty of the left side as well. Continuing to the left brachycephalic and left cyclavian veins as well with good results, as you will see, and the completion venogram that shows very little reflux into the previous collaterals. The patient did remarkably well. Swelling of his face, neck, and upper extremities improved significantly, and during the same procedure, he received the groin TDC. but the fistula and the right upper extremity with the prolonged bleeding was able to be used without any complications and the TDC was removed shortly thereafter. That would be That would be all. That would be Thank you. Thank you. Thank you. Como han visto, uno de los métodos importantes para liberar los trombos a veces que hay o los estenostes es con esta forma, ¿no? Con catéteres balones, endovascularmente, son los más, digamos, prudentes. Porque hacer una intervención a ese nivel es complicado, ¿no? Tendríamos que ver algunas otras opciones, pero claro que se pueden dar en algunos casos también quirúrgicamente cuando ya el trombo es demasiado, no pasa, digamos, el catéter valorando la clínica del paciente, ¿no? Pero la anticoagulación y el tratamiento endovascular puede ayudar bastante. ¿Alguna pregunta respecto de repente a Cava o síndrome de Bera Cava? Ese sería nuestro último grupo ahora, ¿no? Por hoy día sí, doctor, para la otra semana ya van a continuar los demás. Está bien, bien, listo muchachos. Entonces estamos en contacto. Yo, doctor, estaba hablando con los compañeros y sí, estamos de acuerdo con lo de la monografía. Solo tendría que mandar usted los temas de las cardiopatías a la delegada para poder repartirnos. Sí, lo que podemos hacer es, para que no sea tampoco muy extenso, vamos a hacer cardiopatías congénitas cianóticas y cardiopatías congénitas a cianóticas, ¿no? Enfocada en la parte quirúrgica. Pueden dividirse la mitad de los compañeros, pueden presentar cianóticas y otra mitad a cianóticas. La otra mitad no cianóticas, ok. A cianóticas. Ya dos quito, ¿no? Ya, cuídese mucho, recupérese.